Y ya se dictó la prisión preventiva en contra de Luis Javier H, principal acusado de femicidio de Lisbeth Vaquerizo, ocurrido en diciembre del año pasado. También se logró vincular en el proceso a dos personas más. La audiencia dio inicio alrededor de las 10 y 30 de la mañana de este jueves en la sala 301 de la Unidad de Violencia contra la Mujer. A la cita acudió la madre de Lisbeth, resguardada por personal policial. Ese era nuestro objetivo, que se vincule al principal sospechoso, ya tiene calidad de procesado en este caso. Y la jueza ordenó la prisión preventiva, que eso es lo que nosotros solicitamos. Que la fiscalía solicite la difusión roja del Interpol contra este señor para que se presente y que un tribunal juzgue su conducta. En la misma diligencia se procedió a vincular a otras dos personas por el delito de femicidio en los diversos grados de participación. Ya acabamos de concluir la audiencia de vinculación, donde la fiscalía consideró sumar en calidad de procesados a tres personas. En este caso, mi defendido Luis Javier, el esposo y viudo de la señorita fallecida. La persona, el motorizado, quien condujo a la persona, en este caso mi representado, hasta su domicilio, en horas de la tarde, el día de los hechos. Y a la persona que fungía como formalizadora, que también fue vinculada a la instrucción fiscal. Lisbeth Vaquerizo, joven de 30 años, en diciembre pasado fue reportada como persona fallecida dentro de su domicilio en una urbanización en la vía a la costa. Su conviviente aseguró que había resbalado por las escaleras. Sin embargo, actualmente la fiscalía lleva adelante una investigación por presunto femicidio. que la fiscalía está tras la pista de los ciudadanos procesados, vinculados en este caso, y en lo posterior se verán los resultados. Informó José Morales.